¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. En este viernes 27 de septiembre del año 2024 le tenemos todos los detalles del trabajo legislativo. Recuerde, este avance informativo usted puede sintonizarlo a través de la frecuencia del 45.1, 45.2 y 45.3 de la señal abierta del canal del Congreso. También los invitamos a que nos escuchen a través de Radio Congreso. Vámonos con toda la actividad legislativa, porque a cuatro días de que se lleve a cabo la transmisión en el Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ricardo Monreal Ávila, hizo un recorrido para supervisar y garantizar que todo se encuentre listo para la toma de protesta de Claudia Shema Ompardo como presidenta de México. Luego de su aprobación en el Senado de la República, hasta el mediodía de este viernes, un total de 21 congresos estatales, han aprobado la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional para que ésta sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. La reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas también ha alcanzado la aprobación de 21 congresos locales para elevar a rango constitucional el reconocimiento y protección de sus derechos y libre determinación. El próximo domingo 29 de septiembre, ambas cámaras del Congreso de la Unión celebrarán sesiones ordinarias. El Senado de la República ha citado a las y los legisladores a sesión a las 16 horas, mientras que la Cámara de Diputados citó a las 19 horas para los trabajos. A través de un comunicado, las coordinadoras parlamentarias de las bancadas del PAN en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez y diputada Noemí Luna Ayala, respectivamente, anunciaron que no asistirán a la sesión convocada para el próximo domingo 29 de septiembre. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, se reunió con las y los consejeros del INE para detallar los primeros pasos rumbo a la implementación de la reforma al Poder Judicial. Se dijo que en los próximos días se instalarán mesas de trabajo que contarán con representación de ambas instituciones para la coordinación de este proceso. En el marco de la glosa al sexto informe de gobierno, el Pleno de la Cámara de Diputados analizó el apartado de política económica. Legisladoras y legisladores se pronunciaron en torno a las cifras sobre recaudación fiscal, crecimiento económico, tipo de cambio y niveles de endeudamiento. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la declaratoria de inicio del proceso electoral para la elección de ministros, jueces y magistrados, donde se establece como plazo el 16 de noviembre para la instalación de los consejos locales que funcionarán para la elección de los cargos en el Poder Judicial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que son cinco las personas que perdieron la vida luego del impacto del huracán John en Guerrero. Precisó que el municipio de Acapulco es la zona más afectada por las inundaciones y que más de 25.000 elementos del ejército atienden a la población. En tanto, la Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical John podría impactar nuevamente a lo largo de este día en los estados de Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias torrenciales en Jalisco y Oaxaca, por lo que se ha declarado alerta máxima en estas entidades, además de que se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales extraordinarias en todo el occidente. Y precisamente ante las afectaciones de estos fenómenos meteorológicos de los últimos días, en algunas entidades del país, la Mesa Directiva del Senado de la República expresó su solidaridad con las personas afectadas en la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y el puerto de Acapulco. Llegamos al final de este avance informativo, pero recuerde, los esperamos esta noche en Punto de las 8 a través de la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso, 8.30 por la frecuencia del 45.2 en Noticias del Congreso-Senado y 9 de la noche por la frecuencia del 45.3 en Noticias del Congreso-Diputados. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales para que siempre estén tanto de lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y como usted lo ve, ya están los últimos detalles en este Palacio Legislativo de San Lázaro para la toma de protesta de Claudia Sheman Pardo como presidenta de México. Y por supuesto que el canal del Congreso le llevará todos los detalles a través de una transmisión especial y también a través de Radio Congreso. Si es que ya lo sabe, no se lo pierde. El próximo 1 de octubre, la toma de protesta de Claudia Sheman Pardo como presidenta de México a través del canal del Congreso. Esto es todo en este avance informativo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.